¡Suscríbete al canal! 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 Así que esto es el uso de las cosas que nos vamos a ir a la Lago del Me, Mís, Lago del Mís es el nombre de la Lago del Mís. Y también hay waterfalls de nuevo. Así que más y más ejercicio, más y más ejercicio. ¡Hasta luego! Ustedes han visto en la Lago del Mís. Fílico más, morir no, hindi siya masyadong matarek tulad nun pinuntan natin en Cascada kahapon. Pero mataas din siya. O, mataas pa rin siya guys, pero yung kalsada naman hindi naman siya yung talagang inpendenza, O sea, para que no hay que preocupar para las patas, sí, está bien, creo que esto. ¿Qué es lo que les dejó? El camino de la que nos hacía más tarde. Me refiero, ese camino es lo mismo. Si, lo que nos hacía más a la parte superior, nos hemos ido a la Bologna. Es lo que nos preocupaba porque hay que recomendar un amigo. y la gente se hacía un mensaje a mi casa solo en el día y luego nos conectamos el lugar de la localidad y ahora está subiendo y nos estamos más cerca de la Autostrada de Luchita y así es perfecto vean los tunnels como en los baños como en los baños los baños baños yung show yung ganda nasa baba na kami ngayon ayan, sa loob na kami ng bundok as in, pinaligir lang kami ng bundok, ng kagubatan ayan guys, ito yung parkingan parkingan yung parkingan sa Maylago, Del Mis ayan, pwede kami magtabi dito kasha kaya kaming tatlo feleng, feleng kung hindi po ayan, so ito yung parkingan, siguro isuggest ko lang sa inyo na agahan nyo, kasi tignan nyo 11.24 ngayon napakadaming ta, opo pero laban na to, opo ay, nakalimutan namin, pipilay-pilay nga po, pwede kami kasama joke let's go over the rainbow go ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no hay nada más. Es increíble. ¿No te gustan? No me gustan. No te 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 gustan. Ako ngayon iyong naiwan. Nauna na sila sa baba. Gratul grand****. Embrose na pataasan, mas Mayn pa nilang lava. Pag unlinis ang tubig, o. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.